Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de la carta astral natal con enfoque espiritual y de autoconocimiento. En la descripción debajo del vídeo está el enlace. Y en la descripción debajo del vídeo está nuestro canal de Telegram, donde vamos actualizando contenidos únicos de ese canal. A ver, una de las cosas que me olvidé del vídeo de los tránsitos que hice de la semana es que lo más importante es que el día 18, si mal no me recuerdo, el día 19 de febrero entra el Sol en Piscis, se termina Acuario. Acuario va siempre a toda velocidad, a toda velocidad. Y cuando llega Piscis se frena el tiempo, porque entras en Piscis. Y Piscis es atemporal. Entonces, los eternos marzos, que duran muchísimo tiempo, se hace larguísimo, ¿no? Acuario va así, y te enteras y ya está, ya termina Acuario. Y luego llega Piscis y entras como en un nuevo tiempo. Y es esos finales de febrero y principios de marzo y hasta mediados de marzo y finales de marzo eternos, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ya que entramos en Piscis, de técnicas para conectar con la fuente, subir nuestra vibración y ser más felices. Entonces, vamos a ver un momento. Hay muchas maneras de conectar con la fuente. ¿La fuente qué es? La fuente es la fuente de nuestra consciencia, es la fuente de amor universal, es el ser cósmico, es Dios, ¿no? Es la fuente de sabiduría, es la fuente de la que emana todo el universo. Eso es la fuente, ¿no? Entonces, todos tenemos una conexión con la fuente, tenemos la divinidad dentro nuestro, y en última instancia somos esa divinidad que reside dentro nuestro. Somos seres divinos que estamos conectados a la divinidad universal y en último instante todos somos la misma consciencia universal. Lo que pasa es que en diferentes grados de limitación, ¿no? O sea, yo soy Dios, vale, sí, pero ¿en qué grado de limitación? Quiere decir, sí, sí, en última instancia todos somos Dios, pero la consciencia universal se autolimita para experimentar la manifestación y para experimentar todos los estados de consciencia posibles, ¿no? En este universo infinito. Entonces, la manera de... Hay muchas maneras de conectar con la fuente. Una manera es, por ejemplo, intentar parar el pensamiento. Eso en la sociedad moderna es muy difícil. Pero una manera de que la mente se tranquilice y no piense tanto es estar atentos a lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, estar atentos a cómo nos lavamos las manos, estar atentos todo el rato a lo que nos rodea, porque normalmente no estamos atentos, no vemos con continuidad las cosas. Por ejemplo, vemos un plato durante dos segundos, si es que son dos segundos de concentración, pero enseguida ya la mente parlanchina nos abduce, ya empieza a poner etiquetas al plato o a seguir pensando en sus cosas, que es lo que suele hacer. Entonces, el aquietamiento mental y empezar a ver de verdad, porque muchas veces no vemos, nuestra mente nos tiene tan abducidos en ese discurso constante que somos incapaces de ver un paisaje durante más de ciertos segundos, enseguida ya nuestra mente inquieta quiere ir a otra cosa. Entonces, ya el sistema se ha encargado de ir acelerando nuestra mente para que cada vez sea más alta la desconexión. Porque al fin y al cabo el sistema funciona, el sistema actual funciona a partir de la desconexión espiritual de la humanidad. Cuando la humanidad se conecte espiritualmente, el sistema actual se irá a tomar por saco. Entonces, las maneras de meditar o de conectar con la fuente son muchas. Esta es una de ellas, estar atentos, la atención plena, aprender a mirar, aprender a escuchar, pero de verdad, no siempre metiendo nuestra mente pensante en todo. Estar atentos, por ejemplo, este micro, estoy atento, lo observo atentamente, veo sus formas, siento su presencia, veo su belleza, lo degusto, lo saboreo, saboreo. Entonces, la energía fresca de la fuente, cuando conectamos con ella, nos refresca la conciencia y hace que podamos saborear la realidad y los detalles de la realidad, como hacíamos cuando éramos niños. Porque muchas de las cosas que veo cuando hago consultas es que mucha gente está muy agotada porque tiene su historia personal y se sienten agotados, porque se sienten cansados y no pueden más. Y la meditación lo que hace es ayudarnos a refrescar, a limpiar y a estar como nuevos y borrando un poco nuestro historial. Está allí en el recuerdo, está allí en la memoria cuando queramos acceder, pero no nos influye en esa sensación de estar quemados, de estar agobiados, aburridos, etc. La energía divina siempre es fresca. Es la energía de la inocencia y la pureza, de volver a ver las cosas con ojos nuevos y te levantas y dices ¡Oh! ¡Qué casa más increíble en la que estoy viviendo! Aunque la hayas visto mil veces, te sorprendes de la casa otra vez, no perder la capacidad de sorprenderse. Entonces, la atención plena cuando paseamos, estar muy atentos, ir abriendo la percepción, ir captando la realidad cada vez con mayor profundidad e intensidad, porque la realidad tiene miles de niveles de profundidad. Incluso hay un nivel de profundidad de los objetos materiales en el que dentro de este objeto está el mismo Dios. Por eso en la India se dice mantener la atención en un objeto, sostener la atención en un objeto, porque en cualquier objeto está la presencia divina universal. Y ese es el estado de no dualidad, cuando puedes captar que detrás de todo está la misma conciencia que está dentro tuyo. Y entonces te haces uno con el árbol, te haces uno con la vida. Y entonces, otra manera de conectar es, por ejemplo, la meditación. Hay muchas maneras de meditar. Una manera de meditar es prestar atención a la respiración. Entonces, me siento en una silla. No hace falta poner posiciones complicadas que luego duelen las piernas. Te puedes sentar en una silla tranquilamente y simplemente cierras los ojos y observas cómo entra el aire y cómo sale el aire. Se puede observar la respiración a nivel general o observar la respiración en la punta de la nariz, cómo entra el aire y sale el aire y observamos en la punta de la nariz, o cómo se infla y desinfla el vientre. Son diferentes maneras. La respiración es un gran instrumento para aquietar la mente. Y aquietar la mente, cuando la mente se pone en silencio, automáticamente emerge la presencia divina que nos purifica, nos limpia, nos limpia del karma, nos limpia de nuestros traumas, nos va, expulsa entidades, nos desparasita, nos conecta, nos despierta, nos llena de amor, de placer, de felicidad. Es una felicidad que supera mucho a los placeres de este mundo. Es una felicidad profunda con la sensación de llegar a casa. Otra manera también es observar a los propios pensamientos. Estamos así con los ojos cerrados y observamos los pensamientos. A ver, con lo de las respiraciones, cuando estás pensando, vuelves a la respiración. Es intentar que la mente no piense tanto. Pero no obsesionarse en conseguir el silencio mental, porque el silencio mental prolongado es muy difícil de conseguir. Lo importante es estar atento y consciente, que nazca ese observador, que nazca ese que puede sostener la atención cuanto más tiempo mejor. Porque el problema es que cada vez sostenemos la atención cuanto menos tiempo peor. Que es lo que les pasa, por ejemplo, a generaciones jóvenes que necesitan cambiar enseguida porque su atención no puede sostener. Y eso es una enfermedad muy peligrosa que la difunde el propio sistema para desconectarnos de la fuente y estar histéricos, excitados mentalmente todo el rato, pensando cada vez más rápido, hablando cada vez más rápido, etc. Entonces, es importante frenar el ritmo porque el ritmo ya está muy acelerado. Entonces, observar la mente es súper interesante porque observas la mente, observas los pensamientos, estás así, con los ojos cerrados, y cuando viene un pensamiento lo observas. Entonces, al observar el pensamiento te desidentificas de él porque normalmente los pensamientos van apareciendo y muchas veces ni siquiera son nuestros, son pensamientos que están en el aire y como antenas entran en nuestra esfera mental, pero muchos sí son nuestros. Entonces, al observarlo ya te despegas de él porque el problema es que nos apegamos, nos identificamos con cada pensamiento y nos vamos con él. Esto es la conciencia y esto es la mente pensante. Entonces, cada vez que hay un pensamiento la conciencia hace así y se va con el pensamiento y perdemos la conciencia y el pensamiento nos ha hipnotizado. Entonces, si conseguimos mantener la atención cuando aparece un pensamiento y en vez de engancharnos e identificarnos con él lo observamos, este pensamiento, su única gasolina es el de la conciencia. Si conseguimos que el pensamiento esté observado suficiente tiempo, el pensamiento pierde gasolina y se deshace. Y en ese momento que se deshace se genera un vacío de pensamientos y emerge la presencia que nos llena de luz y despertar. Entonces, vamos entrando en grados cada vez mayores de despertar. Viene otro pensamiento, lo observamos y se deshace. Viene otro... Esta es la tensión, somos nosotros, es nuestra conciencia. Viene otro pensamiento y... ¡Ay! Nos hemos enganchado. Entonces, ahí perdemos la conciencia. Viene otro pensamiento y... ¡Ah! Lo observamos, intenta engancharnos, ¿no? Y si conseguimos observarlo, ¡bum! Se deshace. Es una meditación maravillosa, la de la observación de la mente. ¿Vale? Estas meditaciones son complicadas, aviso. La de la observación de la mente genera bastante desgaste porque estamos muy acostumbrados a dejarnos llevar. Pero están muy bien. La de la respiración es más fácil. Luego hay... Esto sería meditaciones más zen, ¿no? O más budistas o más hindús también, ¿no? El oriente son expertos en meditación. Luego hay otra manera de conectar con la fuente que es la oración. Entonces, y no hace falta que sea cristiana. Puede ser cristiana, puede ser lo que tú quieras. El simple hablar con Dios, ¿no? Y cuando digo Dios me refiero al ser cósmico más allá de cualquier religión. El simple hablar con Dios o con la diosa también. Se le puede llamar diosa o Dios o Krishna o Shiva o Jesús o Alá. Lo que cada uno quiera. Y hablar, simplemente conversar con mira, porque no sé qué, porque... Dar las gracias es una manera de conectar. Gracias, amada vida, porque tengo esto, porque tengo lo otro, por mis virtudes, gracias... El ir conversando con Dios como si fuera un amigo, aunque somos nosotros mismos en esencia, no hay separación, todos somos uno, pero... A ver, nuestra consciencia externa está limitada. Entonces, es la consciencia externa de la que somos conscientes hablando con esa consciencia divina universal. Y entonces, podemos hablarle, pedirle cosas, darle gracias, mantener una amistad con Dios y una conversación con Dios y hablarle como si fuera un amigo, un amante o un hijo o un padre o una madre. Hay muchas maneras. En la India se relacionan con Dios como amigo, como madre, como amante, como padre e incluso como hijo, porque el amor de la madre a un hijo es maravilloso. Entonces, hablan con Dios como si fuera su hijo, ¿no? Es una manera para mí difícil, pero es así. Yo con Dios pues hablo como un amigo a veces, otras veces como mi madre, otras veces como mi padre. La oración, conversar con Dios y decirle pues nuestras preocupaciones, darle las gracias, ensalzarlo, etcétera, ¿no? ¡Ah, qué grande que eres! ¡Qué maravillosa es tu naturaleza! ¡Oh, amado Dios! Gracias porque hoy es un día que estoy bien y me siento feliz y la felicidad viene de ti. Amado ser cósmico, como te quiero, muchas gracias por esta casa, muchas gracias por esta pareja, muchas gracias porque tengo la capacidad de poder hablar contigo, eres maravilloso, es impresionante tu creación divina, amado ser cósmico, te amo la verdad, ayúdame en este problema porque la verdad es que, no sé, te entrego este problema, ayúdame a solucionarlo, que se cumpla tu voluntad en mi vida, te entrego mi vida, etcétera. Puedes hablar con Dios lo que te dé la gana, que Dios escucha. Y no solo escucha sino que cuando tú hablas con Dios, Dios viene, es la fuente, te nutre y te refresca y te llena de energía y te eleva la vibración. Otra manera es la repetición de un mantra, que puede ser en castellano. La repetición de un mantra no es repetir como un lorito y atontar la mente, no, la repetición de un mantra se basa en el sostener la energía en Dios, que, claro, el yoga, el raja yoga, es mantener la energía en un objeto. Hay quien mantiene la energía aquí, entre las cejas, quien mantiene la energía en el corazón, pero imaginaros lo potente que es mantener la energía en Dios, en el ser cósmico. Entonces, es dirigirnos al ser cósmico, porque, claro, cuando hablamos con el ser cósmico, a veces le hablamos de cosas del mundo, entonces nuestra conciencia va de aquí para allá. Pero al sostener la atención en un nombre o en algo que se dirija a Dios, es muy puro. Es muy puro, porque ya no está la mente hablando, sino que está la mente en silencio repitiendo un nombre y así se concentra la energía en Dios a través de un nombre. Y ese nombre puede ser Dios, simplemente. Por ejemplo, podemos sentarnos, cerrar los ojos y en silencio repetir Dios al inspirar, Dios al expirar, o silencio al expirar y Dios al expirar, mentalmente. O podemos decir Dios, diosa. Podemos decir Dios al inspirar, diosa al expirar, o diosa al inspirar y diosa al expirar. Si hay gente que ve Dios como femenino, pues perfecto, porque Dios está más allá del masculino y femenino. O es todo, es masculino, es femenino y es neutro. Es lo que cada uno quiera. Quiero decir, es todo, tiene todos los atributos y a la vez carece de ningún atributo, porque la fuente más allá de todo atributo, según la India, es consciencia, existencia y amor. Consciencia, o sea, existencia, Sat, Chit, Ananda, que es Sat, es existencia, Chit, es consciencia y amor es, y Ananda es amor, felicidad divina. Es una felicidad. Dios vive en un estado de felicidad divina. Entonces, conectar con Dios siempre implica ser felices. y estar desconectados de Dios siempre implica estar infelices. Entonces, se pueden repetir mantras. Yo soy, por ejemplo, es muy potente porque es una palabra que designa que nosotros somos el ser cósmico. Entonces, yo al inspirar soy al expirar. Yo al inspirar soy al expirar. También Jesús, puedes hacer Jesús al inspirar o Jesús al expirar o inspirar en silencio y decir Jesús al expirar. También hay un mantra que se llama Ma Om es Ma que se dirige a la madre cósmica, a la diosa que implica a la madre tierra, a la naturaleza, a los universos, la energía, la manifestación, todo lo que es manifestación es la diosa. ¿Vale? Entonces es Ma al inspirar Om al expirar. Om es el mantra que señala al ser cósmico. Todo mentalmente al inspirar o al expirar. Otra meditación milenaria que se hace desde hace muchos miles de años, todos estos mantras son seguros porque los han hecho grandes iluminados de la India y del mundo entero. Es el simple Om sin el Ma Om al inspirar Om al expirar mentalmente. Se alarga la O y no la M es Om no es Om no es Om porque la M hace de cierre de letra que cierra el mantra. Om al inspirar Om al expirar mentalmente. ¿Cuánto tiempo? El que tú quieras. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, dos horas, lo que te dé la santa gana porque estamos entrando en la era de la libertad y no es ni perjudicial, no es perjudicial al hacer muchos ratos estar allí. Yo he hecho mantras durante horas a veces. Otro mantra que me gusta mucho es Om Namá Shibaya. Es Om Namá al inspirar, Shibaya al expirar. Om Namá, cuando digo Om Namá es Om, el sonido del ser cósmico, Namá es un saludo de veneración, Shibaya, que Shibaya es un nombre para designar al ser cósmico. Shiba significa el benevolente. Otro nombre es Krishna que significa el supremo imán, el imán atractivo, es más amorosa la palabra Krishna. Pero Shiva también, es decir, todo es lo mismo, son diferentes atributos de la misma conciencia divina pero es la misma conciencia divina y es el poder de la intención que yo he podido comprobar a lo largo de mis 24 años cantando mantras que al final cada mantra es lo que tú quieras que sea. Que al final no es que sea Shiva un dios mitológico, no estás cantándole a un dios, estás cantándote a tu divinidad interior. De hecho, en la India la palabra Shiva para algunas escuelas es un dios mitológico y para otras es la conciencia pura. Y la palabra Krishna para unos es un dios mitológico y para otros es un estado de conciencia divina, la conciencia pura. Nos estamos dirigiendo a la fuente universal, sea con el nombre que sea. Pero si no quieres poner nombres puedes hacer yo soy, amor, también puedes hacer o amor, o om shanti, om, al inspirar, shanti, al expirar que significa paz, ¿vale? Hay muchos mantras, hay muchas maneras, se puede hacer en español, a veces en español es más fácil porque no tienes que estar traduciendo, es depende del vínculo que queda también María, puedes hacer María al inspirar, María al expirar, o madre divina al inspirar, madre divina al expirar, o inventarte una palabra. La cuestión es que esa palabra signifique para ti y siempre ha de significar el ser interior, divino y la fuente universal, cósmica, que es lo mismo, que está en el corazón de todas las personas. Y cuando digo corazón no solo quiero decir el corazón físico, sino en el corazón, en la esencia de todas las personas. Entonces, hay muchas técnicas de meditación, la respiración, observar la mente, el canto de un mantra, la oración, la atención plena, luego hay ejercicios de movimientos de energías y visualizaciones donde ahí no me voy a meter porque no soy experto en ello, yo soy más sencillo en ese sentido, no quiero complicar la técnica para conectar con Dios, sino hacerla lo más simple posible porque lo importante no es la técnica sino el hecho de conectar con Dios. Y entonces, y durante el día estar atentos a la respiración para aquietar la mente y estar presentes en momentos de espera, en momentos que estemos en un ascensor, en vez de mirar el móvil, mirarnos a nosotros mismos, estar atentos a la respiración. Luego también hay técnicas más complejas que es observar al observador, pero bueno, ahí no me voy a meter porque eso es un poco complejo de explicar y de practicar porque cuando quieres observar al observador a veces se genera un juego de espejos y es un poco compleja, yo prefiero observar la mente y que la la conciencia se vaya despertando. Lo importante es que la conciencia se va despertando, te vas allanando de energía, la vibración aumenta y cada vez descubres nuevos aspectos de la realidad, nuevos aspectos de la percepción porque al final la evolución espiritual no está tanto en tener poderes psíquicos, en hacer viajes astrales o en ver almas o en canalizar, sino que es más sutil, es ir desarrollando las virtudes divinas e ir captando la realidad en cada vez mayor profundidad y descubriendo quién somos y descubriendo diferentes maneras de percibir la realidad y también ir adquiriendo unos valores nuevos que se van renovando y nuestra percepción es más relativista en el sentido de lo mundano, quiero decir, pierdes el miedo a la muerte, pierdes el miedo, ves la vida esta como un teatro y juegas en el juego sagrado de la vida pero no tienes tantos miedos, desaparecen los miedos, ves las cosas cada vez de una manera distinta, se despiertan en diferentes maneras de amar, más sutiles, entran en ti detalles que casi nadie hace, empiezas a hacer cosas que la gente se sorprende porque casi nadie las hace, se te ocurren cosas relacionadas con la empatía, con el amor, con la inteligencia, tomas decisiones a veces también drásticas de cortar con gente tóxica, con gente que te está envenenando o que te está queriendo llevar al lado oscuro y esa persona no lo entiende pero tú sí lo entiendes, entonces percibes las energías, percibes las cosas como los diferentes niveles de energía, percibes que cada persona tiene un aura con unas energías que conecta con mundos, con energías, entonces es maravilloso el mundo espiritual y hay miles de cosas que algún día iremos explicando pero que son sutiles y que hay que ir desgranando sobre la actitud ante la vida, sobre la percepción de la vida, pero bueno, no me enrollo más, si te ha gustado este vídeo puedes darle a suscribir hasta luego.